¡Vamos ahí! Y si algún día muriérame, yo solo llamándote estaré conmigo, y si algún día muriérame, yo solo llamándote estaré conmigo. Yo quiero que escuches y más se me llaman, que ya me te adoran con una aventura que nadie me ha echado. Un hombre que le ha grabado, y va a ser dichoso. Un hombre que le ha grabado, y va a ser dichoso. Los caballeros, quiero a los caballeros, a ver los caballeros. Yo quiero que escuches y más se me llaman, estamos escasos de hombres. A ver los caballeros, yo quiero que escuches y más se me llaman, que ya 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 me llaman. Yo quiero que escuches y más se me llaman, que ya me llaman, que ya me llaman, que ya me llaman, que ya me llaman. Un hombre que le ha grabado, un hombre que le ha grabado, un hombre que le ha grabado. Yo quiero que escuches y más se me llaman, que ya me llaman, que ya me llaman, que ya me llaman. A ustedes les voy a hacer un maboyentito a mí en un pasado. Los de acá, los de acá, que ustedes cantan conmigo. Yo quiero que escuches imagen de mi alma que ya mi te adora con una aventura que me haya gustado. Yo quiero que escuches imagen de mi alma que ya mi te adora con una aventura que me haya gustado. Y un hombre que ya la dama hago para hacer por tu falso amor.